Mi intención no era hacer este vlog de esta manera ya que como os expliqué me molaba hacer vlogs después de que se jugasen los dos partidos de cada día de octavos de final pero ahora mismo está Croacia empatando a unos con Dinamarca en el minuto 84, tiene pinta de que se van a ir a la prórroga y estoy mega ultra caliente con el tema del partido de nuestra selección, en este caso pues de España ¿no? Como datos un poco así por encima para abrir boca 74% de posesión respecto a un 26% por parte de Rusia, 1137 pases en contra de los 285 pases de Rusia ¿pa' qué? Explícamelo Hierro, Hierro tú explícame ¿pa' qué tantos pases? ¿pa' marear en horizontal? Vamos de Piqué a Ramos, de Ramos a Busquets, de Busquets a Kouké, volvemos a Ramos, abrimos a Carvajal, volvemos a Ramos, cambiamos a Jordi, vuelve a Piqué, pasamos a Busquets, subes un poco el pase llega el balón ahí a Silva, Silva ya no sabe qué hacer con la pelota, la devuelve atrás y así todo el partido ¿no? Un partido contra una selección mega inferior en cuanto a jugadores, no me voy a poner a criticar ahora mismo a Rusia porque son justos merecedores de pasar de ronda ¿vale? O sea, ganaron unos penaltis, hicieron su partido, marcaron el cerrojazo de la noche, les funcionó, les aplaudimos, nosotros nos volvemos para España, ellos pillarán hoy entre 15 y 300 botellas de vodka, se las trincarán y están en cuartos el sábado que viene, mientras nosotros estamos viéndolos por la tele. Hierro, mastodonte, explicaste a tus jugadores que hay una cosa que se llama tirar a puerta, porque es que me parece a mí que el concepto de que la pelota, para que entre, hay que tirar, como que no lo asimilaste, como que no te encajó bien, porque mucho pase, mucho pase, pero los pases tienen que servir para algo, no pa' qué, vamos, es que, dices tú, no, es que con los pases cansas al equipo rival, es que no cansas ni al equipo rival, porque el equipo rival te está haciendo un cerrojo de 4, 5 y uno un poco por delante, todo esto en los últimos 30 metros de campo, y solo se mueven así, en horizontal, mientras que tú lo hagas pasando, ellos contigo, y parece un vals de dos gilipollas, lo que pasa es que los que más gilipollas fuimos somos nosotros que nos volvemos pa' casa. Un equipo que, vale, hizo que empezó la alineación, salió con Asensio, que personalmente creo que Asensio pasó sin, vamos, o sea, como si me pones ahí a, no sé, es que no hizo nada espectacular, no hizo nada que fuese a mejorar lo que ya había contido a Volcántara, por ejemplo, yo confiaba en que, bueno, metes a Asensio, tiene un buen golpeo, va a probar, no, hizo un disparo que creo que fue con una potencia de, bastante lamentable, un disparo que no llegó a nada, y luego hiciste otro cambio que fue meter a Koke, por Iniesta, que, vale, muchos hateasteis en plan de, no, porque Iniesta tiene que jugar, Iniesta tiene una edad, lleva jugados tres partidos, estaba bien dosificado, de hecho después entró, y creo que con Koke el equipo ganaba consistencia en el centro del campo, como ya expliqué, me gustaba eso, me gustaba porque aparte Busquets, en teoría, pues se asocia bien con él, o juraría que había explicado que gustaba jugar con él, o que era con uno de los que mejor se entendía, bueno, dabas más potencia al centro del campo. Pero claro, si después tienes arriba a Diego Costa pivotando, tienes a un Silva, que lo mismo, lleva tres partidos mal, y vuelves a poner un cuarto partido a Silva, que no te ofrece absolutamente nada, a priori no me ofreció nada, no voy a hacer a Silva absolutamente nada que denote que debe ser titular todos los partidos. Cuando tienes en el banquillo a un Saúl, que, bueno, que tuvo, ¿qué? ¿Cuántos jugó? No jugó, Saúl del este Mundial no jugó. No, no, no jugó Saúl, Saúl no jugó este Mundial. Pensaba que había jugado algún minuto, pero me acabo de dar cuenta que no. Bueno, iba a decir que pocos minutos, pues nada, ningún minuto. Y luego tampoco se te da la olla, eh, hierro, una lógica brutal, ¿sabes qué? Porque Rusia va a salir a cerrarse, porque y en su partido, porque saben que son inferiores en cuanto a calidad, técnica, equipo en general, y van a salir a cerrarse y a buscar un empate hasta el minuto 120 para llegar a penaltis, que, oh, mágicamente lo consiguieron. ¿Por qué no sales con dos delanteros? Pones a Diego Costa, pones a Yaguaspas con él, que ya te demostró que en pocos minutos te salvó el ojete, que hay un delantero diferente, que puedes tener a Diego Costa más físico y a un Yaguaspas más con movilidad, para intentar hurgar un poco en esa defensa, pero no, es que metes a Yaguaspas, justo quitando a Diego Costa, porque hay el cambio, para jugar a centros, que ya lo hiciste el otro día, que es que hiciste lo mismo. No jugabas a centros, quites a Diego Costa, metes a Yaguaspas y empiezas a jugar a centros, pero que estás quitando un pavo alto para meter uno bajo, que es que estoy teniendo un déjà vu con el anterior vlog, estoy teniendo una sensación de que yo esto ya lo dije, y creo que sí que lo dije, porque es que fue exactamente lo mismo. Lo que pasa es que hoy el VAR no hizo lo que tenía que hacer, porque, vale, es una excusa ratera, en plan loser, pero es que era penalti, en la última jugada que se analizaba, era un penalti sobre Piqué y un penalti sobre Ramos. No, es que se están agarrando los dos, tío, pero que una cosa llegue a agarrar un poco, o empujar o apartar, y lo otro, y un placaje, y a Piqué lo mismo, y lo analiza, y dice que no. Que sí, que llegue loser, que tú tenéis que estar ganando este partido 4-1, o 4-0, o 5-2, y dices tú, mira, vale, pues no me piden un penalti, me la suda, pero es que en esta ocasión, llegue una jugada determinante, una jugada que te puede cambiar el todo, o sea, te puede hacer un giro así, después de que regalaste tú un penalti, que vale, Piqué, yo no sé qué va con la mano aquí arriba, porque, de momento, si con la cabeza no llegues, y el balón te sobrepasa, tira la mano abajo, porque si no ves lo que tienes detrás, puede pasar lo que pasó, y fue lo que pasó, que os pitaron un penalti. Después de que tú metiste un gol, churrigol, epic churrigol, como lo quieras llamar, que también era penalti, porque si esa pelota llega a ir fuera, o lo que sea, era penalti, y si me pones casi hasta expulsión del fulano, porque iba haciendo ahí un placaje de tal manera Ramos, que acabó marcándose en propia de escorpión, pero bueno, eso ya no vamos a entrar en esos temas, porque lo que nosotros no fuimos que hacer como selección, no vamos ahora aquí a llorar a los árbitros, tienen su parte de cosa, tienen esa jugada polémica, pero vamos, que tú a Rusia tenías que haber pasado por encima, tú a Rusia y tenías que haber pasado por encima, tenías que haber cogido a Rusia y haber pasado por encima, y ya está, vale que esa anfitriona, vale que vienes de hacer una fase de grupos con España bastante nefasta, pero todos teníamos esa mentalidad de, joder, vale, la fase de grupos, Hierro llega de azpoco, tienen dos días para preparar el equipo, bueno, contra Portugal compitió bien, vale que contra Irán nos salvo el culo, o sea, contra Marruecos nos salva, o sea, perdón, contra Irán nos salva el culo el VAR y después contra Marruecos nos vuelva a salvar el culo el VAR, y Yago Aspas, entre otros, pero joder, confiesen que en octavos el chip, sabiendo que te lo juegues todo a un partido, como que cambia un poco, ¿no? Como que, vamos, chavales, que estamos ahí, que tenemos que ganar este, el de cuartos, semis, la final, son cuatro partidos, campeones del mundo, o competir, o hacerlo de alguna manera, pero no, Hierro, Hierro se ve que por algo lo echaron de lo viedo, porque es que vamos, si entrenando a estos jugadorazos no llegue capaz a dar una vuelta de tuerca en dos semanas que lleva, o dos semanas y pico que lleva con el equipo, en las que, digo yo, que ya conocería a los jugadores, digo yo que tendrá alguien que estudie, porque no os voy a decir que lo haga él, pero alguien que estudie a los rivales, oye, mira, que Rusia, yo creo que nos va a salir, no tiene a Cherichev, que es de los más rápidos, va a salir con un tanque, yo creo que nos puede jugar a lo defensivo intentando ratear todo tipo de faltes, córners y demás, para llegar y meter a Torres arriba, Torres me refiero a gente, a Fernando Torres, Dios, que bien nos hubiese venido a tener a Fernando Torres y Villa, Dios, eso ya no vuelve, chavales, esto fue un momento melodramático que me acaba de dar a mí, porque es que esto ya no vuelve, esto, esto ya no vuelve. Entonces, si sabes cómo te van a jugar, tío, o si al menos miraste algo de cómo te van a jugar, no ya es capaz de decir, joder, pues voy a salir con dos delanteros, tío, voy a jugar con dos delanteros, a ver qué pasa, para meterlos más atrás o para intentar tener más gente con gol. Luego, aparte, se lesiona Nacho, tío, tienes al chavalín de la Real Sociedad, sabes que Carvajal no está especialmente bien, que no voy a echar culpa a Carvajal, que Carvajal entró y hizo un partido bien, normal, completo, normal, no sé, tampoco hizo nada mal, ni nada bien, especialmente, pero joder, tienes ese chorbo que te puede jugar en lateral contra un equipo cerrado que te puedes casi incrustar luz de extremo, porque si Piqué y Ramos están defendiendo en zona de tres cuartos del ataque, digo yo que porque el lateral te más abierto y tengas una opción más de tirar centros, siempre que tengas a Diego Costa dentro del área, pues, bueno, es que jugar a ser entrenadores sabemos todos en cuestión. Nos volvemos para España, chicos, nos volvemos para España, una pena, porque sobre todo lo que más pena me da y creo que vosotros también lo tendréis pues en consideración, es que se nos va Iniesta ya definitivamente, era la última vez que íbamos a disfrutar de Iniesta, al menos aquí en España, ahora se va para Japón, pero me da pena que se despida a Iniesta de esta manera tan triste contra un equipo tan... que te hizo tan poco para ganarte, tío, que te hizo tan poco para ganar, es que te hizo tan poco, ¿hizo tan poquísimo? Bueno, claro, es que tú tampoco los apretaste, tú te dedicaste a hacer 1137 pases de los cuales 1029 fueron completados, ellos hicieron 285 de los cuales fueron completados 202 y te ganaron. Porque, bueno, luego aparte yo no sé lo de los penaltis, de Gea, hijo, te tiraste todos los penaltis para el mismo lado, si te hubieses quedado en dos al medio, hubieses parado dos, porque es que dos por un por medio. Pero bueno, de Gea, ¿qué podemos esperar? Si ya se estaba viendo cómo venía, ya se estaba viendo cómo la defensa no se sentía segura, él no se sentía seguro, era todo una locura. Así que, pues nada, ahora no sé por qué hay tantísimo hate en Twitter y en vídeos, la gente súper alegre de que hayan eliminado a España, tronco, yo no sé por qué me están comentando, porque subí el vídeo con los penaltis, ¿vale? La reacción a los penaltis, si queréis, lo tenéis en mi canal, o en el Instagram TV, en mi Instagram, lo que prefiráis. Y joder, la gente súper hateando, loco, en plan de joderos, España afuera, tal, digo, pero, pero, coño, ¿qué pasa con España, loco? Si yo creo que nosotros, yo por lo menos me alegraría que hubiese ganado el Mundial de España, pero yo es que estoy bancando a todas las selecciones de habla hispana, tío, a Uruguay, a Argentina, a México, Colombia, y yo no sé por qué la gente de habla hispana nos hate a nosotros, me refiero, o sea, yo ahora que nota España quiero que gane alguna selección de habla hispana, ¿sabes? Yo, por ejemplo, mañana contra Brasil voy con México a muerte, y contra Inglaterra voy con Colombia a muerte. No, no, no sé, tío, no sé por qué tanto hate, si me lo podéis explicar, pues oye, yo encantado de leeros. Y nada, chicos, muy embajonado, mira, acaba de terminar ahora en Croacia, va a haber prórroga, o sea, que vete tú a saber si habrá también penaltis y demás, y lo dicho, chicos, se acaba un ciclo, yo creo que, si no me equivoco, Piqué ya no va a estar, Iniesta tampoco, bueno, habrá varios jugadores que se caerán ya de la selección definitivamente para siempre, una pena, sobre todo os digo, es que por Iniesta me da una rabia, tío, me da una rabia por Iniesta, tío, pero bueno, nada, ya lo que hay, si os gustó el vlog, pues os invito a que dejéis un like, si queréis suscribiros estáis más que invitados, y oye, que cualquier cosa, abajo en la caja de comentarios, os voy leyendo y vamos debatiendo, no hateéis mucho, vale, o sea, intentad un poquitín de respetaros ahí, yo no voy a bloquear a nadie en principio, pero, oye, un poquitín de pa, ya que estamos dolidos, no nos machaquéis, nada, lo dicho, chicos, nos vemos, grande hierro, espero que no te renueven, rápidamente, fuera, ya, rubiales, la cagaste, Lopetegui, que pifias aquí entre rubiales, Lopetegui, hierro y mi madre, bueno, chao.